El inventario de naves industriales junto con los metros cuadrados que ocupan están a un paso de cruzar el umbral de los 100 millones de metros cuadrados y a pesar de ser un hito para el sector inmobiliario en el país, esta superficie es insuficiente para satisfacer en su totalidad la demanda originada a partir del potencial de reubicación de empresas extranjeras en México, a lo que se ha denominado nearshoring. Pero, ¿qué tanto el sector inmobiliario desarrollador de parques industriales está preparado? Para contestar a esta pregunta en cuentas claras, le agradezco a Fernando Gutiérrez del periódico El Economista. Conversa con nosotros esta noche. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, doctor? Un saludo a ustedes y a su auditorio. Gracias, amigo mío. Bueno, pues mira, primero pone en contexto nuestra audiencia, ¿qué astros, así como si estuviéramos hablando del cosmos, qué astros se han alineado para que se hable tanto del nearshoring y las oportunidades que se tienen de ubicar empresas extranjeras en México? Claro, doctor. Pues mire, todo esto surge, si bien México siempre ha sido atractivo por su cercanía con Estados Unidos, para que las empresas extranjeras lleguen a tener sus operaciones aquí en el país. Pues este tema de la irrupción o de las cadenas de suministro causadas por ciertos sucesos, principalmente el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, hizo que las empresas globales, principalmente de Asia, decidieran o tuvieran la necesidad de estar más cerca de sus mercados potenciales, donde sus productos son altamente demandados. Ejemplo de ello, pues el mercado de Estados Unidos, pues que requiere todos estos productos de empresas globales. Entonces las empresas o las firmas de otros continentes, pues ven a México con un tema muy atractivo, sobre todo porque México comparte una frontera con Estados Unidos de más de 3.000 kilómetros. Entonces, pues esto es algo importante, México está en una posición geográfica muy interesante y esto hace que las empresas puedan o quieran llegar aquí a México. Sí, sobre todo, Fernando, porque quien te habla, bueno, pues yo vi aquel desarrollo de la primera gran oleada de la ubicación de empresas maquiladoras en la zona norte de nuestro país. Todos los estados del norte del país absorbieron y construyeron muchas naves industriales. ¿Qué tanto los desarrolladores hoy en día están preparados en términos de inversión y de geoestrategia para aprovechar esta oportunidad de esta reubicación en nuestro país? Y sobre todo, si estamos a la altura de esas expectativas. Como usted lo menciona, desde hace años se ha desarrollado un mercado inmobiliario industrial, especialmente a partir del centro vacío y norte del país. Pues hoy en día el tema del nearshoring prácticamente nos agarró desprevenidos. ¿Por qué? Pues porque toda la demanda de empresas que quieren llegar a México no está siendo cubierta por la oferta. Realmente hoy en día vemos mercados, por ejemplo, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Monterrey, incluso aquí en la Ciudad de México, en la zona del vacío, que están llegando a una abacacha o es decir, a una disponibilidad de todo su metal industrial menor a 1%, ¿no? Esto tiene varios efectos. Uno de ellos es el precio de la renta. La renta de estas naves, que por lo regular se hace en dólares, pues se ha elevado considerablemente. El caso de la Ciudad de México, el caso de Monterrey, son dos casos donde realmente este precio ha subido de manera considerable. Sin embargo, aquí el principal reto no es si la renta sube o baja. El principal reto es que se desarrollen más de este tipo de espacios, más naves industriales. ¿Y qué hace falta aquí? Pues tierra, infraestructura, incentivos fiscales también por parte de los gobiernos, para que puedan llegar todos estos desarrolladores también a poder desarrollar esta infraestructura necesaria para que las empresas puedan aterrizar aquí en México. Justamente, esas reservas territoriales que seguramente hay en toda la República y que los desarrolladores lo ven justamente como la oportunidad para desarrollar la oferta, ¿qué tanta vinculación hay de parte de estos desarrolladores con la promoción y la atracción de inversión? Es decir, particularmente con los gobiernos locales, ¿de verdad los desarrolladores van de la mano con estos gobiernos que buscan atraer inversión o cada quien por su lado? Hoy en día todavía se ve como muy separado este tema de la intención de las empresas, de los desarrolladores. con los incentivos que puedan ofrecer los gobiernos, tanto locales como el gobierno federal, sobre todo porque hay un gran reto que en México ya nos hace con este tema de la ola de calor reciente, pues es el tema de la energía, ¿no? Realmente la energía es el principal o uno de los principales retos para que estos desarrolladores puedan crear o generar más espacios industriales y también para que las empresas puedan estar operando. Como usted lo sabe y como lo ha dicho, el tema de la manufactura es muy fuerte para que estas empresas lleguen y para que se desarrolle la manufactura, el tema energético es vital. Entonces, me parece que ahí es un tema de labor tanto de gobiernos locales como del gobierno federal y también de la iniciativa privada para poder solucionar estos temas. Hablamos de energía, pero también tenemos el problema del agua en ciertas zonas del norte del país, que ya lo vimos hace algunos meses en Monterrey, que estaban sufriendo. Entonces, pues sí, el tema de infraestructura, de dotar estos espacios de servicios necesarios para la operatividad de las empresas es uno de los retos que si no se resuelven, pues podemos estar viendo una oportunidad desaprovechada como las que ya en todos estos años hemos dejado de aprovechar. Sí, sobre todo en esto que mencionaste, esta vinculación entre desarrolladores y gobiernos municipales, porque entre planes de desarrollo municipal, planes de desarrollo estatal, el impulso a través del gasto público, que requiere obviamente la urbanización, el apuestamiento, como lo mencionas, los desarrolladores, ¿qué tanto pueden, por ellos mismos, impulsar inversión en algún esquema con los gobiernos para acelerar el proceso de infraestructura? ¿O de plano hay que esperarse a que los gobiernos desarrollen toda su planificación? No, los desarrolladores prácticamente ya tienen un plan, digámoslo de aquí a dos años todavía, para seguir desarrollando parques o espacios industriales. Entonces, sí, el tema de la tierra y saber dónde es un reto, por ejemplo, también algunos mercados que antes no eran vistos como potenciales para llegar ahí y desarrollar un mercado industrial, pues hoy en día ya se están viendo como una buena opción ante la gran demanda que hay en los estados que están muy pegados en la frontera. Un ejemplo de ellos es Sinaloa, Sinaloa, que está siendo atractivo porque todavía hay tierra, está relativamente cerca de los mercados de la frontera, entonces ahí tienen una gran oportunidad. Estamos viendo cómo algunos estados en este sentido se están volviendo atractivos y bueno, pues ahí es cuestión también de cada estado, de cada desarrollador de dónde va a poner este tema de su inversión, porque también es un tema de inversión. Claro, en esta capacidad de análisis y sobre todo de conocimiento territorial que tienes, mi querido Fernando, y dada la urgencia que tiene este gobierno de impulsar este proyecto de conectar al Golfo de México con el Pacífico a través del tren transísmico. ¿Los desarrolladores ya los ves ahí con propósitos o con proyectos de inversión o se están esperando a ver si finalmente primero terminan esa infraestructura ferroviaria? Todavía se están esperando, no les llama mucho la atención, sobre todo porque hay algunos temas que definir. Sin embargo, aunque el gobierno ha dicho, vamos a licitar, vamos a tratar de detonar todo esto, me parece que todavía los desarrolladores no ven con gran optimismo porque también saben que puede ser tema de uno o dos desarrolladores, no de varios, y entonces aquí nada más puede ser beneficioso el tema para uno o dos particulares, ¿no? Entonces ahí me parece que los desarrolladores están apuntando más a desarrollar infraestructura del centro hacia el sur, perdón, hacia el norte del país y el sur lo están dejando un poco, pues, de lado, teniendo en cuenta, pues, que también el sur tiene sus propias complejidades, ¿no? La actual superficie ocupada que está llegando, obviamente, a su límite, como lo adviertes en lo que escribes en El Economista, ¿a qué sería equivalente para que tenga la audiencia un referente de los de esos 100 millones de metros cuadrados? Sí, claro, el llegar a 100 millones de metros cuadrados es un hito, o sea, prácticamente son pocos los países, especialmente en América Latina, los que tienen, sin embargo, mercados mucho más desarrollados como Estados Unidos tienen, por ejemplo, un inventario de 1.500 millones de metros cuadrados, o sea, nos tienen, nos dan la vuelta muchas veces, ¿no? Tan solo la ciudad de Chicago, perdón, tiene un inventario de 111 millones de metros cuadrados, o sea, todavía ni siquiera llegamos a lo que es Chicago, y bueno, ya comparándolo con algo más visible, pues, es 2.5 veces el área de la Ciudad de México, o sea, todo lo que vamos a desarrollar sería un poco más de 2 ciudades de México en materia de espacio inmobiliario industrial. Sí, claro, está que obviamente las densidades de terreno, la topografía, etc., pues, hacen que en nuestro territorio no todas las entidades puedan albergar esos grandes desarrollos, pero finalmente, ¿qué oportunidades también la península de Yucatán? Tú has visto que pudiera atraer esos nuevos desarrollos. Claro, Yucatán es como la excepción en el sur, Yucatán por toda su conexión y su infraestructura, y sobre todo su capacidad económica, su economía, pues, es bien vista por algunos desarrolladores para instalar, para crear parques industriales y para las empresas para instalarse ahí, ¿no? Bueno, afuera de Yucatán no vemos otra oportunidad, podría ser Veracruz, pero Veracruz también ya tiene una disponibilidad en materia de tierra, no es tan fácil la tierra también ahí para generar espacio industrial, pero, digo, la oportunidad en el sur, posiblemente el New Shorty no llegue en este aspecto de desarrollo de naves industriales en el sur del país, ¿no? Muy bien, Fernando. Bueno, pues, ya te llevé por toda la República, amigo, pero, evidentemente, bueno, pues, lo que siempre escribes en EconoHábitat y en el periódico El Economista ayuda mucho a comprender hacia dónde vamos en materia de infraestructura, lo cual te agradezco mucho, Fernando, como siempre. No, gracias a usted, doctor, y a la hora en cuando, sí. Gracias, amigo mío, muy buenas noches. Ahí lo tiene, las ventajas que México y sus territorios pueden ofrecer para atraer nuevas inversiones, está fuertemente limitada por la capacidad de prevenir y planear. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo en nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, arroba MX Noticias y arroba Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.